No me gusta traer el pasado aquí a tu centro No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo a ti al mar de amor No me gusta vivir así 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 como si no volvieras Así como si no estuvieras Algántame para las dudas Con las manos dudas de arañar la arena Así con once mil pedazos Llevándole la pobre al mar los dos Asumiendome un brazo perdido No me gusta venir aquí a mi lado No me gusta traer el pasado aquí a tu centro No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendo el pasado aquí a tu centro No me gusta vivir así Gracias por verte Sle proszę Slección Aplausos 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 Gracias.